en asistencia psicológica como toda la semana estamos aquí con un tema muy muy interesante muy educativo un tema psicosocial que para ayudar a todas las familias a todas las parejas estamos conmovidos en con una noticia en nuestro pueblo y en el país porque las cifras son alarmantes acerca de los suicidios y los feminicidios que han sido cometidos últimamente dados por problemas intrafamiliares problemas matrimoniales situaciones que personas que nosotros decimos wow cómo lo cometió porque esta persona no parecía tener como las agallas para cometer algún hecho así tan lamentable tan fuerte pero de repente vemos que lo hacen y todos nos sorprendemos por cosas como estas de cómo ocurren y el por qué nos hacemos muchas preguntas si ese ese muchacho tan como se veía se veía una persona muy seria trabajador pero ese mismo pana supuestamente había matado al hermano había matado al hermano en el 2016 se había ido a Haití duró tres años allá en Haití y volvió por culpa supuestamente de su ex esposa supuestamente la estaba enamorando del hermano y ahí hubo un problema y mató al hermano y la mamá también se fue por ahí mismo jose leonel se llamaba el hermano de él oye por eso el apodo son datos que para uno creo que muy importante uno saber cuando entra en una relación con alguien sí conocer su historial señor investigar de qué familia viene que ha cometido cuáles hechos delictivos ha cometido y cuál es su relación con sus familiares con su madre con sus hermanos que dicen las demás personas cerca de este yo siempre digo porque tú vas a pensar que contigo puede ser diferente si con las demás personas tú o de tal forma es igual cuando un hombre se casa con una mujer y dicen no porque con ella sí pero conmigo todo va a ser diferente nada se puede asegurar que esa persona va a ser diferente porque las personas a veces modificamos nuestra conducta para alcanzar algo y luego que lo tenemos seguimos siendo igual así mismo en la mayoría de los casos y les comentaba aquí a los chicos antes de iniciar que la violencia intrafamiliar la violencia en la pareja nosotros cuando salen estos feminicidios nos alarmamos pero por lo regular siempre en esa pareja en esa pareja hubo una agresión aún fuera verbal hubo un acoso aún fuera que la persona psicológicamente no lo entendiera porque para que haya un agresor debe haber una víctima debe haber una persona que toleró esta situación por un tiempo y no habló no vio los indicios que la vida le estaba poniendo o las alarmas como yo digo en nuestra relación aparecen alarmas donde usted dice wow pero este hombre salió con tal cosa pero no te diste cuenta que estabas viviendo con un narcisista que se hace lo que él quisiera tú no podías a veces hay mujeres que no pueden compartir con sus amigas no pueden hablar por un teléfono no es un hombre que vive con unos celos y una una paranoia y un ataque de de ansiedad y de que me están persiguiendo y de cuidado si te llaman y cuidado si viniste cuidado que pasó entonces son cosas que son alarmantes y se permiten porque la la víctima no se da cuenta que está siendo agredida pero hablando del tema dice ella dijo una nota de voz que ella tenía duró 10 años con esa persona entonces esos 10 años no hubo ningún tipo de conducta diferente a esa eso es lo que te digo que la violencia la violencia intrafamiliar y de pareja a veces se deja normalizar la normalizamos tanto que tú dices no él es así o él va a cambiar pero nunca tú ha buscado ayuda nunca has pedido ayuda mira yo sé que algo pasa yo te puedo decir que entro de de 50 matrimonios quizá hayan 40 que las mujeres digan algo algo anda mal este hombre actúa diferente este hombre yo hay algo que no me gusta y algo que me está molestando y que por costumbre hola dj vos buenas noches bienvenido sí 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 el supo de medir llevo supuestamente ahí está la orden de arresto que la ven en la pantalla lo que están en youtube sí de youtube lo que están aquí en youtube suscríbanse activa la campanita una orden de arresto dime vos una orden de arresto contra el señor héctor eduardo sabino familia por el asesinato de josé leonel manzueta eso fue en el 2016 o sea que ya tienen expediente ya y agresividad y vivía con la señora que él mató no eso no 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 tengo en conocimiento porque lo que se filtró fue una nota de voz ella diciendo que había durado 10 años y que es el hombre que ya quería y que amaba y todo eso conflicto entonces cuando él mató a su hermano él vivía con ella sí él vivía y ahí mismo la mamá falleció también por la depresión porque es algo tiene que ser algo muy duro dos hermanos mira fuerte fuerte la mamá la madre lo sufre en todo en realidad ya le decía que cuando uno va a entrar en una relación con una persona tú tienes que evaluar tú tienes que revisar y revísate a ti misma también porque hay personas que atraen lo negativo hasta de los demás dice no porque a mí siempre me persiguen hombres problemáticos pero revísate a ver qué tú estás atrayendo porque uno atrae también lo que uno quiere agregando algo a ese mismo tema yo conozco personas específicamente que con todas las personas que ha convivido todas las feminas en un hombre es un problema todo el tiempo unos celos y maltratos de todo y algo que que eso motiva que yo me dejara de él por esa forma porque a veces salíamos y todo y hasta en centros normales el hombre se agarraba que la estaba mirando quiere que celoso totalmente que si alguien la miraba ya era culpa de ella mira yo me voy directamente a los hombres si el hombre tiene que evaluarse los hombres tienen que evaluarse antes había un compadre que te daba un consejo había un padrino que tú lo escuchaba yo no sé si es que en este tiempo ya no aparece un compadre que te le digo por ejemplo que esa mujer no le conviene compadre siga para adelante que usted es un hombre el concepto hombre no sé si que sea tergiversado pero ser hombre es algo tan tan importante y tan especial es un rol único el hombre está para proteger está para cuidar está para cuidar y velar por el por su familia pero hoy día vemos los hombres que están totalmente trastornados en cuanto al significado de ser hombre si una mujer te hace algo malo porque no vamos a decir están ahora mismo la sociedad está llena de muchísima gente de más muchísimas cosas haciendo cosas negativas déjela siga adelante así mismo porque que tú haces desgracias tu vida desgracias la vida de tus hijos y ya hay un una marca para toda la vida en tu familia como en este caso en este caso ya acaba de ocurrir y los hombres yo digo que debemos el sistema hacer un ministerio precisamente para el hombre para trabajar lo que es la parte de la hombría porque el hombre de que le el ego de una vez se le baja de una vez quiere matar de una vez quiere agredir entonces los hombres deben de cuidarse deben de ellos mismos vigilarse y los padrinos y los padres y los abuelos aconsejar esta nueva generación las mujeres no son suyas las mujeres son libres no son de nadie no son de nadie usted tiene una relación de pareja si usted desde el principio sabe lo que tiene porque se sorprende cuando la persona le hace algo de lo que porque tú te sorprende si tú por ejemplo estás invirtiendo un dinero en una empresa si de repente ese negocio quebró era un negocio que usted tenía ya desde el principio comenzó siendo un negocio no quieras venir que que te pertenece o sea y tener relaciones sanas señores saludables eso conlleva tiempo mucho eso es un momento de de ahora para ahorita que ahora yo estoy con esta mañana voy a estar con la otra los hombres día a día deben de ubicarse deben de organizarse también están los pastores en las comunidades las iglesias personas mayores que te pueden aconsejar ahorita rafa decía el mundo se está excavando que si yo que miren hay muchas influencias negativas en nuestras mentes muchas influencias que te nublan podemos decir demonios podemos decir espíritus que se apoderan de las personas en un momento gente que tú dices cómo lo cometió cómo lo hizo no daba para eso sí entiende y en un momento comete un error y tú dices qué pasó con esta persona sí sí eso sí verdad en ese momento no pensaron o sea fue algo que ocurrió de repente pero tú sabes licenciada que en este caso de ella eso era algo que tal vez ella lo podía ver venir porque cuando él mató a su hermano vivía con ella o sea que le garantizaba a ella que no podía hacer algo así para ella o tal vez peor porque la muerte de ella fue lenta dicen dicen los sonidistas que tengo en el barrio escuchen sí que él andaba un tipo bien tranquilo heavy con todo el mundo que se escondía detrás de ese rostro humano no se sentía lo que decía a él andaba buscando una una pistola para así llevarse también a su actual pareja se iba llevado de un tiro y gracias a dios ese muchacho nació otra vez ella que no él nació otra vez el otro pana que lo andaba buscando él entonces él como no consiguió la pistola no había más más tiempo donde él estaba en la tapicería de un pana amigo mío no le estaba yendo también últimamente se debían algunos meses de renta la tapicería bastante grande económico como todo el mundo pero escuchen esto que atención pueblo sólo aquí en el sonido radio si si la situación es muy embarazada como no encontró la pistola él duró una semana chequeando cómo lo iba a hacer cómo lo entonces si se iba el forcejeo con ella ella podría ganar o sea fácil y dice entonces el trabajador de él en la mañana siguiente que vio que eran la ocho porque él siempre estaba temprano a las siete en su tapicería no vio que no llegaba ocho nueve diez oh qué raro no me dijo nada no me ha dicho nada pasó por allá el tipo pasó por allá y lo encontró en esas acciones envenenado los dos fue su trabajador que lo encontró sí rafa pero por ejemplo este fue un caso de que ya tenía historial de que había hecho eso pero hay algunos que no tienen ningún tipo de historial y pasa y pasa claro que si gente profesionales yo digo esto de los feminicidios llega a todas clases sociales gente con dinero gente que puede gente que no puede que nosotros como pareja como familia que hacer o que ver que puede estar ocurriendo que yo pueda salir de esa relación o buscar ayuda porque por la mayoría yo amo mi esposo yo quiero mi familia yo quiero seguir adelante pero me estoy dando cuenta que esta persona es impulsivo no me deja hablar no me deja salir yo no puedo ver mi familia a veces lo vemos desde el noviazgo estos rasgos y decimos algo está pasando y los hombres también si usted se da cuenta que en su conducta en su personalidad dice pero que yo no puedo vivir sin fulana es que yo no puedo vivir sin tal sin tal cosa o sin tal persona eso ahí usted tiene que darse cuenta que usted tiene un problema así es de ahí tiene un problema porque mi felicidad no puede depender de la otra persona mi paz no puede depender de lo que tú digas por ejemplo yo tengo que saber quién yo soy la persona que significó claro que si tu pareja representa el 50% prácticamente de todo lo que somos porque es un equipo nos complementamos pero para yo seguir la vida para yo seguir adelante como individuo yo no puedo decir no es que sin fulana yo no puedo entonces ahí está la estructura de tu personalidad como tú estás formado cuáles son tus valores cuáles son tus principios como tú como hombre te formaste probablemente te criaste sin un padre no tienes ese padrino esa guía que te diga mire aquí no a mí mi papá me cuenta de una ocasión que tuvo una pareja que le fue infiel y él encontró a la persona en el acto le encontró en el acto y él dice que él iba a buscar para ya usted sabe actuar y que el padrino de él lo agarró y le dijo mira muchacho él era jovencito muchacho no te desgracia tu vida que hay muchas mujeres o sea papi dice mira gracias a dios porque en su inmadurez él iba a ser una desgracia para toda su vida ya tenían tres niños o sea usted se imagina algo así y que ha ocurrido pero hay que evaluarse hay que ayudar si usted ve un hombre actuando de forma agresiva hable actúe mira fulano tú deberías ustedes saben que también atribuye mucho eso el consumo de alcohol el consumo de alcohol altera lo que es la personalidad y la conducta la gente actúa de forma agresiva la gente a veces dice no porque cuando él toma él se pone así y hay muchas grandes poderosos y hay familias que el hombre llega acabando y todo y la mujer dice no cuando él está bebido yo no le digo nada porque otra persona exactamente se comporta diferente debemos enfrentar las situaciones pequeñas en la casa o sea las situaciones pequeñas no la dejen pasar vamos a sentarnos después que pase la tormenta o sea después que la persona se baja le dice mira tenemos que tomar carta en el asunto con esta situación mira tenemos que tomar cartas en el asunto con esta hay una muchacha ahí que yo la vi que la vi en la noticia hoy de igual que ella hacía la denuncia de cómo lo había agredido como y no lo había metido preso a ese señor y esto yo le decía a alguien es ahí donde la familia interviene y después se arma un problema mayor porque las la justicia no le está dando la respuesta que esta muchacha necesita sí licenciada eh diana hernández ahí que le mandaron un fuetazo le mandaron un fuetazo un comentario que dice por culpa de los psicólogos la sociedad americana está como está usted dice eso yo creo que si asistiera la población americana a psicología no hubieran tantos problemas porque lo que pasa es que el ámbito general las personas no suelen asistir a buscar ayuda psicológica yo te puedo decir que esa persona que escribió ahí no ha visitado un psicólogo y si lo ha hecho me gustaría saber cuál fue el programa que siguió y la intervención que tuvo en su vida porque asistió a psicología y cuál fue el programa que que siguió los pasos a seguir que le dieron porque tiene una mala experiencia probablemente vivió una mala experiencia esa persona yo no 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 quito eso quizás tuvo una mala experiencia y por eso está haciendo su comentario porque a veces opinamos en base a nuestra experiencia sí mayormente es así bueno licenciada número de teléfono para comunicarse con usted 809-804-0096 volve y repita ese es nuestro número 809-804-0096 estamos en la calle 27 de febrero en la plaza roque segundo nivel nosotros tenemos lo que es asistencia psicológica los miércoles aquí allá tenemos un espacio para parejas se llama terapia familiar y de parejas si no estás sola mujer tú no estás sola hombre tú no estás solo vamos a buscar ayuda vamos a decir mira yo tengo este problema yo he tenido este pensamiento yo necesito que usted me ayude que usted me ayude a externarlo y a sanarlo porque los pensamientos suicidas son temporales o sea no es un pensamiento que se te va a quedar para siempre pero en ese momento si tú lo tomas y actúas en base a lo que estás pensando entonces vas a ser una desgracia así es recuerde mi gente esto fue asistencia psicológica el sonido radio show